El primer bebé aragonés del año se llama Lucía. Ha nacido a las 12 y 25 de la noche en el Hospital Clínico de Zaragoza, un mes antes de lo previsto para unos padres, para los que es su primer hijo. Lucía ha pesado al nacer 2,3 kilos. Lucía llegó en plenas campanadas. Nos íbamos a ir de casa rural con los amigos, pero aquí fueron las... Bueno, las campanadas fueron en el paritorio. Campanadas no las llegamos a hoy. No. Alberto y María viven en Egea. Ni de lejos pensaban terminar así el año, porque no la esperaban hasta febrero. Pero Lucía tenía prisa por llegar al mundo. Ha ido muy bien. Es prematura, pero bueno, la chica está perfecta. Vinimos a ir a las 7 de la mañana porque rompí aguas en Egea. Y me lo iban a retrasar para que durara un poquito más, pero quiso venir el día 1 de enero. Peso 2,3 kilos y permanece de momento en la unidad de neonatos. Y sobre las 11 de la noche nos dijeron que seguramente la noche la pasábamos tranquilos. Y empezó a dilatar y la cosa fue muy rápida. En 20 minutos acabó todo. Sí, acabó la cosa. Es su primera hija y la primera nieta de la familia. Emocionados ahora, cuentan las horas para volver los tres juntos a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!